Yo recuerdo ese día cuando, cuando te conocí Eres tan hermosa como una princesa La verdad no dejo de ver Esa belleza que tienes Porque nadie la tiene Yo recuerdo ese día cuando te vi Cuando te conocí en mi escuela Eres tan bonita como una princesa Tú eres la única chica hermosa que he visto en mi vida Yo recuerdo ese día cuando tú me hablabas Yo temblaba Porque tú eres la única chica que ha llegado en mi vida Pasan los días, pasan los meses Yo creía que nunca te herías Pero no, llevo un día más triste en mi vida Si el día que te fuiste El día que tú fuiste sin decirme una llora Yo no sé por qué Si siempre me decías que me amabas Si siempre me decías que me querías Si siempre me decías que me amabas Yo no sé por qué te marchaste Si yo te amaba de verdad Yo no sé por qué Te fuiste sin decirme un adiós Yo recuerdo ese día cuando te vi Cuando te conocí en mi escuela Eres tan bonita como una princesa Tú eres la única chica hermosa que he visto en mi vida Yo recuerdo ese día cuando tú me hablabas Yo temblaba Porque tú eres la única chica que ha llegado en mi vida Pasan los días, pasan los meses Yo creía que nunca te herías Pero no, llevo un día más triste en mi vida Si el día que te fuiste El día que tú fuiste sin decirme una llora Yo no sé por qué Si siempre me decías que me amabas Andy, dime por qué te fuiste Si siempre me decías que me amabas Yo no sé por qué te marchaste Si yo te amaba de verdad Yo no sé por qué Te fuiste sin decirme un adiós Este es M.G. The King Una historia de amor 502